¡Cana desde los tres años para el mundo! ¡Para vosotros suelecí esta noche! ¡Ey! Y tú mi moza yo te canto Es como otra visita y siempre damos el canto Me gusta desde que yo voy a cuarta Me gustaría ver tu ropa aquí a la que muerto Mi color me queda en mi almohada Me encanta una visita que a mi cuerpo desordenada Me hace gracia cuando tu te pala Y lo arreglo con unos cuantos de cintos en la cara ¡Ey! Y contigo estaba Me siento tan superpoderoso como Superman Y eres una droga de tal Y no sé que ni de dónde estás me haces volar No te estoy importada por decir Y con tu carita antes de dormir Y me gusta tanto a tu foto Y me gusta tanto a tu foto de TTI ¡Ey! 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 Y me gusta tanto a tu foto de TTI ¡Ey! 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 Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta tanto a tu foto de TTI Y me gusta su pata de mi ¿Qué te gustan si quieresывать para ti? Y me gusta su pata de mi ¡Ahhh! Y me gusta su pata de mi ¡Hey! Gracias por ver el video.